de la ciudad de la ciudad de Bien día, Nicolás, estamos en la cuadra diecisiete de José Carlos Mariategui en Ate, ya que pasaba la medianoche, una mujer perdió la vida, se trata de Janet Ramos Cisneros, de veintiséis años, ella se encontraba libando cerveza junto a dos amigas en un local, sin embargo ella decide ir a los servicios higiénicos, al su retorno hay un hombre que gracias a las cámaras de seguridad hemos podido apreciar que él se encontraba ya en la esquina esperándola, cuando ya la tiene de espaldas y en la puerta del local donde ellas estaban tomando cerveza, él dispara dos veces contra ella, en la cabeza y en el estómago, rápidamente, solamente fueron cuestión de segundos, él sale corriendo y aborda una mototaxi que lo estaba esperando, hay otra versión también que hemos escuchado por parte de los vecinos, que ellos han señalado que en cuando en la huida han escuchado una conversación entre el conductor de esta mototaxi y el asesino que mencionan que se habrían equivocado de víctima, ella no era, ella no era, nos equivocamos, es lo que se puede escuchar lo que han dicho los vecinos. Al lugar también han llegado durante la madrugada los familiares de Janet Ramos Cisneros que mencionaron que ella no tenía ningún problema con nadie, que nunca había tenido amenazas ni pleitos y que les parece muy raro esta situación, entonces lo que aumentaría esta sospecha que efectivamente se habrían equivocado de víctima. Hay otra cámara de seguridad en el mismo local, sin embargo, aún la dueña de este establecimiento no ha dado mención que estaría en funcionamiento o no, pero podría ayudar mucho a la policía para dar con el paradero de este sujeto, ya que la cámara que podemos apreciar nosotros, se encuentra un poco lejos, a varios metros, y no se puede apreciar muy bien el rostro de este sujeto, pero se puede ver cuando él corre hacia ella, saca el arma de fuego, y inmediatamente sale de escena. Es un hombre que venía con una chaqueta negra, robusta, un poco alto, y luego aborda esta mototaxi, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Helen, por la información.